Saludos a todos, mi nombre es Libertad Alarcón Paredes y estamos realizando una encuesta promocional. ¿Nos recuerda sus nombres y apellidos por favor? Yo estoy en las carnes. ¿Cuál es su carrera universitaria y qué nivel está en la SPOL? Mi carrera es en negocios internacionales y estoy en el nivel 100. ¿Cuánto es la fecha de su cumpleaños? Es el 3 de junio de 1992. Steven, ¿y usted lo celebra? Siempre, es como se debe. ¿Cómo lo llaman cariñosamente en su ser familiar y entre amigos? Siempre me han dicho el negrito, Steve, chocolate, brownie, porque como soy morenito, entonces todo lo que se asemeja a color negro, como lo dicen. ¿Recuerda algo que usted amaba cuando era niño? Lo que más amaba era ir a la playa con mis primos, no sé, todo lo que era la unión familiar. Me encantaba siempre pasar con todos mis primos, con mis papás, con mis abuelitos, cuando éramos chiquitos. ¿Amos de los niños, Steven? La verdad no, no me gusta para nada. ¿Con qué valores se identifican más? Creo que el valor que más identifico es la sinceridad y la honestidad. ¿Puedo hacer una lista de sus virtudes? Sí, lo puedo hacer. Mis virtudes, me gusta ser sociable, me gusta hablar con la gente, ser puntual. Esas son mis mayores virtudes. ¿Y sus habilidades? Mis habilidades siempre han sido con los números. No sé, pero siempre me han gustado los números, la matemática, todo lo que tienen que ser números. ¿Qué libro le ha gustado más? El que más me gustó y me impactó fue La Metamorfosis de Kafka. ¿Cree en usted mismo, Steven? Sí, siempre he creído en mí mismo porque he logrado muchas cosas desde el colegio hasta ahorita. ¿Cuáles son sus metas? Mis metas, como lo había dicho antes, es graduarme, tener una empresa, una familia y ser una gran persona y aportar mucho a la humanidad. ¿De las cosas que no sabes, Steven, qué quisiera aprender? Que quisiera aprender muchas cosas porque yo sé que no sé mucho y quisiera aprender qué, a cocinar, quisiera aprender a bailar, no sé, idiomas, muchas cosas. ¿Para cuándo piensa formar su familia? Esa pregunta es muy difícil, pero según yo cuando ya sea un profesional, a los 25 años, a los 30. De 25 a 30 más o menos, ¿no? Sí. ¿Mantienes en un diario lo que hace? Antes lo tenía. Cuando yo me fui de intercambio en un año bélica, yo anotaba todo lo que hacía y yo últimamente no. Yo creo que eso es más para niñitas. ¿Reconoce que usted es temporal en el universo? Sí, yo sé que mi vida en cualquier momento puede irse. ¿Cuál piensa que sería su legado al país? Mi legado sería ser el mejor empresario que nunca tenía el egoí. Tendría que superar algunos, ¿verdad? Sí, pero yo sé que va a ser mucho más mal que ellos. Steven, ¿tiene la voluntad y las agallas para seguir adelante? Sí, yo sé. Sí, como lo he dicho antes, yo sé que va a llegar muy alto. Ya que lo vemos con ese espíritu emprendedor, me gustaría que nos ayudara con alguna idea para un mini negocio dentro del SPOL. Un mini negocio dentro del SPOL sería, no sé, algo que le guste a las personas, algo como que se pueda compartir, se pueda divertir un poco, porque como sabemos aquí en el SPOL siempre pasan un poco estresados, no tenemos tiempo. Sería algo como que un poco de diversión. ¿Alguna sugerencia para sus compañeros novatos que vayan a entrar dentro del SPOL? La sugerencia es saber dónde son las aulas, porque la mesa es demasiado grande. Segundo, es conocer un poco más de los profesores, porque a veces coge un profesor y saber cómo ellos enseñan y tener ánimos y seguir, porque va a ser largo ese camino para graduarnos. Steven, muchísimas gracias por su encuesta. De nada, gracias.